Reyes Victorio se refirió este miércoles a la de asignación de la nueva fiscal titular Smiley Rodríguez en el Distrito Judicial Duarte. Bueno, déjame decirte que me siento sumamente contento de que la persona que me va a sustituir es una persona de la fiscalía, o sea, una fiscal que presta servicio aquí. Es la única fiscalía del departamento cuyo sustituto es interno. Los otros han venido de fuera y yo creo que es un gran logro y que esta sociedad debe apoyar a Smiley Rodríguez. Es una muchacha joven, inteligente, con mucha capacidad y sobre todo entrega el trabajo. El ex procurador fiscal de este distrito agradeció el apoyo de la población durante su periodo como titular. Agradecido de este pueblo. Usted sabe que tenía dos años solicitando el cambio y la procuraduría entendía que no debía hacerlo porque no era el momento adecuado. Entonces ahora que ya se abrió el concurso a nivel nacional, gracias a Dios nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, pero sobre todo agradecido a este pueblo en el que tanto aprendí. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Faunino. ¡Gracias!